La medicina personalizada de precisión, aunque con diferente nivel de desarrollo, está en el foco de todas las comunidades autónomas de manera relevante. Por ello, el sector coincide en que es necesaria una estrategia nacional consensuada y un marco regulatorio apropiado que coordine y cohesione todas las iniciativas puestas en marcha a nivel autonómico. Yo creo que el impulso definitivo al plan se dará cuando el plan aterrice en tierra. Es decir, de momento son unas ideas con las que todos estamos muy de acuerdo y comulgamos que tienen que salir adelante, pero lo que tenemos que hacer ahora es ser capaces de hacer una hoja de ruta, unas actuaciones concretas, definir además cuáles son los actores que tienen que participar en esas actuaciones y un cronograma. A partir de ahí es seguro que en cuanto empecemos a fijarnos unas metas concretas que podamos desarrollar y yo creo que aquí es donde entra ya también la parte de gestión de las comunidades autónomas, la parte de implicación de los hospitales, podremos avanzar. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es conseguir que eso, que estamos todos de acuerdo y que está muy bien definido, lo aterricemos. El informe Medicina Personalizada de Precisión en España, Mapa de Comunidades, analiza los factores más relevantes para que esta nueva realidad en la medicina se implante con éxito en las comunidades autónomas. Hay muchos factores relevantes, pero quizá el más importante en este momento es el factor político, el impulso político, tanto desde el Ministerio como desde las comunidades autónomas y sobre todo que sea un impulso político coordinado, organizado, integrado, que no actúe en las comunidades autónomas cada cual como si fueran la única iniciativa que haya en marcha en el país. De esta manera nos podemos fortalecer entre todos y conseguir un plan, no que esté a la altura de los planes europeos, sino incluso que esté por encima de los planes de los países de nuestro entorno. Lo cierto es que todas las comunidades tienen en marcha iniciativas en el ámbito asistencial con aproximaciones heterogéneas. Si hablas en el terreno científico, es decir, cantidad de información que hemos producido, yo te diría que es altísimo. Los científicos españoles compiten en producción de información a nivel internacional. Si hablas en la recolección de información clínica con sistema de historia clínica electrónica, la mayoría de los sistemas de salud autonómicos lo hacen y lo hacen bien. El cuello botella está en la interconexión entre la información científica, los datos de la historia clínica y la generación de herramientas de utilización práctica. Pero ahí estamos donde todo el mundo. Los investigadores y profesionales sanitarios son el principal elemento de influencia e inclusión de la medicina personalizada de precisión en las políticas sanitarias y de I+.D. autonómicas. ¿Por qué la medicina necesita una estrategia de medicina de precisión? No es una cuestión de España, es una cuestión de todos. Acerca la medicina a su nivel más preciso a las personas. Es eficiente, también puede atacar mejor los problemas de salud y en cualquier caso creo que la necesitamos para dar los cuidados de salud que la gente necesita. Lo que pasa es que la medicina de precisión tiene muchas partes, no solo es la parte genómica. Digamos que algunas otras cosas tenemos que dirigirlas primero. Pero no es España, en general es una tendencia y es una tendencia natural porque aproxima la medicina mucho más a las necesidades de los pacientes. Creo que llevamos unos años de retraso considerables con respecto a otros países que llevan apostando por estrategia de medicina personalizada del norte de Europa o Estados Unidos. Hacen falta dar muchos pasos, abrir muchos caminos en distintos ámbitos, desde la parte formativa hasta la parte más cercana al paciente. Y en ese sentido la fundación del Instituto Roche está haciendo un trabajo excepcional sencillamente recopilando la información y poniéndonos en situación. Como sabe la medicina de precisión o personalizada se basa en encontrar a Diana más precisa, de ahí el nombre, para cada paciente de forma individual. Y para esto hay una serie de conocimientos hoy de genética y de inmunología que ayudan a esa selección del tratamiento adecuado y a seleccionar mejor qué paciente se va a beneficiar de cada medicamento. Si es necesario en España, en el mundo entero, porque va a ser una medicina mucho más eficiente, más eficaz, porque elige mejor la Diana, con menos efectos secundarios para los pacientes y sin perder tratamientos en aquellos que no va a ser útil para nada. Por lo tanto, creo que es un reto y una innovación que tenemos ahora y un desafío para toda la medicina. Ahora se ve en algunos campos de forma más concreta, pero se va a ir extendiendo y la tecnología va a ser uno de los que va a ser muy implicada en esta medicina de precisión. Con todos los ingredientes sobre la mesa, la voluntad política juega un papel fundamental. Bueno, no es lo que yo le diría específicamente, sino las recomendaciones que ya ha hecho el Senado, con un documento específico en el cual han participado muchísimos expertos de todas las áreas, en el cual recomienda claramente que sea implementada de forma casi inmediata, un plan o una estrategia de medicina genómica, de medicina de precisión o de medicina individualizada, y además esto dentro del entorno de la sanidad pública con un reconocimiento de la especialidad de genética también como recomendación de este grupo de expertos del Senado. Eso sí, la esfera política tiene claro que la medicina de precisión es un agente clave y de referencia para el Sistema Nacional de Salud. Con carácter general es algo básico, es algo que en toda Europa ya se está apostando claramente por desarrollar la medicina de precisión, es el futuro. Hay que aprovechar todo lo que son los avances de la inteligencia artificial y todo eso es en beneficio de los pacientes. Luego es lógico que todo eso debe ser utilizado y buscar el consenso político de todas las fuerzas políticas. La Fundación Instituto Roche trabaja para transferir los beneficios y retos de la medicina personalizada de precisión a la sociedad y lo hace de manera transversal con todos los agentes involucrados. Seguir trabajando, generando conocimiento en torno a la medicina personalizada de precisión y nuestro objetivo final es que España tenga una estrategia nacional como al igual que los países de nuestro entorno. El siguiente paso es que haya un plan estatal. Para que haya un plan estatal ya tenemos encima de la mesa los ingredientes que es por una parte el informe de la ponencia del Senado, por otra parte que ya se ha promovido en el Consejo Interterritorial el debate interno y la tercera parte que es que ya están alineadas las comunidades autónomas por lo menos en un tema en que es necesario dicho plan y que tienen que sentarse y dialogar. Con todo a la espera de vertebrar una estrategia parece claro que España debe hacer frente a la organización y coordinación de los recursos para generar sinergias y mejorar eficiencias. Las pinceladas de la estrategia están resueltas. El reto ahora es continuarlo. Gracias. 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 Gracias.